Un nuevo tiempo, un nuevo año, la etapa de victorias comenzó Determine ahora, soy un vencedor, el pasado triste hacia atrás quedó Hay nuevas luchas y sacrificio, las promesas de mi Dios sé que vendrán Y mi sueño ahora voy a realizar, este año es la entrada Donde todo cambiará Voy a conquistar y voy a vencer Permaneceré, sé que venceré, vivir por la fe hasta el fin El pasado triste hacia atrás quedó Este año es la entrada Donde todo cambiará Donde todo cambiará Voy a conquistar y voy a vencer Permaneceré, permaneceré, sé que venceré, vivir por la fe hasta el fin El pasado triste hacia atrás quedó En la nación de vencedores Yo soy más que vencedor Hay nuevas luchas y sacrificio, las promesas de mi Dios sé que vendrán Y mi sueño ahora voy a realizar Y mi sueño ahora voy a realizar Este año es la entrada Donde todo cambiará Voy a conquistar y voy a conquistar y voy a vencer Voy a conquistar y voy a vencer Permaneceré, sé que venceré, vivir por la fe hasta el fin El pasado triste hacia atrás quedó El pasado triste hacia atrás quedó Este año es la entrada Donde todo cambiará Voy a conquistar y voy a vencer Permaneceré, 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 sé que venceré Vivir por la fe hasta el fin El pasado triste hacia atrás quedó En la nación de vencedores En la nación de vencedores Yo soy más que vencedor Yo soy más que vencedor Voy a conquistar y voy a vencer Permaneceré, 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 permaneceré En la nación de vencedores Yo soy más que vencedor Gracias por ver el video